Buenas o buenas señores. Carva Flow, la nueva promesa. Carva Flow le ganó a Carva Gris. Eso demuestra que la L viene antes que la R. No puedes darle la L a Carva sin ser Calva. Le ganó a Quantum, que es top 13. A Carva que es top 7. Y al menos fue el que estaba rankeado antes. Y ahorita viene contra su maestro y le va a decir, si te gano, adivina qué, yo te tengo que dar clases a ti, papá. ¿Qué me vas a estar dando clases tú? Bueno, es verdad. Si le ganas tengo que abordar. Le vas a decir, mira, todo el premio va para mí porque te gané. ¿Qué clase de coach te crees tú? Tremendo. Ajá, hizo el saltico. El saltico después de los beats. No es tan fácil como parece, pero si juegas bailes no te puedes pelar nunca eso. Ah, el downer. Sí, sí, el downer no es safe. Iba a salir, pero se arrepintió. Tiene miedo. ¿Está Lea? ¿Está Lea? No, no le puedes pegar. Me pregunto si Carva Flow va a la Leo. ¿Tú sabes cuál es la Leo? ¿Cuál es la Leo? Cuando haces regrab, tú te quedas colgando y después te mueves el cuerpo entero para adelante. El otro lanza el ataque y después te subes. Jugar sucio. Él hizo eso, pero perdió contra Protobasman cuando lo hizo. Porque el japonesito tenía como a Uriola. No veía nada de lo que pasaba al lado de él. Tenía la head in the game. Exacto. Bueno, así es como uno tiene que jugar. ¿Quién es tu coach? ¿Quién es tu coach? Estuvo super guay. La sorpresa del torneo. Al fin, un baile que la va. Lo que sí voy a decir es que todos los bailes del planeta tienen un problema, que es que ya no le pueden echar la culpa a su personaje de nada. ¿Sí, Leo? ¿Ves? No tuvo el salto ahí. Que está bien, pero lo hubieras matado, ¿sabes? ¿El salto de qué? ¿De baile? O sea, tú cuando haces OP para que... Si tú no haces nada, lo rebotas para abajo y eso no convea. Entonces, tú tienes que saltar, pero el timing es muy específico. Wow, no sabía eso. Sí. Entonces, cuando tú ves que así como que no convea, eso es porque no hizo el salto en el momento correcto. Cuando sale el intent que habla, pues. Sí, prácticamente. Cuando le salta encima, es como que... Es como si hiciera un mini footstool. Wow, no sabía. Con razón. Sí, es un tech, pues. Claro. Y no es fácil. Se lo peló, qué raro. Pero... Ahora sí. Pero Bones diciendo, no, yo soy tu coach. Confirmamos, coach. Ajá. Ah, y no hizo full hop. Si hacía full hop, eso mataba mucho, mucho, mucho queso. Ahí está. Más queso todavía, pero no puede agarrar de nuevo. Blanqueando. Oliver no sabía, pero tú solo puedes agarrarte tres veces con los teter. Oh. Antes de tocar la pista. Interesante. Sí, sí. La cuarta, como que la poronga se desafina. Que no se agarra. A ver, no se agarra. Me entendiste perfecto. Yo creo que fui suficiente gráfico. Buen fuerte. ¿Quién es tu coach? Me gusta mucho la calma de Carva Flow. Este es el primer match que voy a ver, pero está súper calmado. Ya va. Vamos a estar claros de algo. Estos weeklies son anormalmente competitivos. O sea, tenemos a la Trinidad, tenemos a un juventillo. Y Carva Flow está de quinto. Garantizado quinto. Ay, garantizado. ¿Esto es winner? Ahora es tu loser. Esto es loser, pero es loser por quinto puesto. Wow. El que pierde queda quinto y el que cuarto va contra Vincent por el cuarto lugar. Wow. Qué loco. Qué loco, ¿no? Súper loco. Ay. Me gustó. Y eso creo que mataba. No, re que te mataba. Me encantó ese intento de una smash. Es que tiene como la cantidad de queso correcta, ¿sabes? Porque está tranquilo y está jugando safe, pero de repente te busca la... Igual que Leo. De repente, ¿sabes qué? Voy a hacer short hop downer. Sí, no va a hacer unas opciones mongólicas monosas mucho. Me gusta el cerdo hecho para afuera porque si tienes la poronga, ¿por qué no la vas a estirar? A mí me enseñaron que la poronga corta no funciona. Bueno, vamos a ver si quieres ganar. ¡Ay, ay! No, le va a costar. Uy, no fue combo. Ok, se salvó, pero si eso era... ¡Yo soy tu coach! Eso fue eso. Es un Fox. Bueno, yo creo que lo más de Falco es más rápido que el de Fox. ¿Sí? ¿Es el patch? Es Frank 9, creo. No, Frank 7. Es Frank 7. ¿Quién es el coach de quién? El que gane... ¿Ah? ¿Vos dejadlo? ¿Seguro? Sí. ¡Ja, ja, ja! En eso estamos. Lo estamos decidiendo. Sí. En los más de Falco es Frank 7 y el de Fox no sé si es Frank 8 o Frank 9. Eso significa que el de Falco es más rápido. Claro. Pero el de Fox no solo que es más fuerte y tiene más rango, sino que además Fox está obligado a usarlo. En cambio, o sea, Falco tiene muchas herramientas para matar y Fox tiene... Open match. Open match. Y bueno, Bakker, pero nosotros sabemos la realidad, ¿no? Es un mito que Bakker mata. Calva. Ok, Imuseth tuvo una plataforma. Qué buena paciencia. ¿Ves? No hizo el saltito. Ya, a ver. Es más, de hecho, por si... Yo lo digo por si ves el juego, Calva. No es que te estoy criticando en comentarios. Pero tú tienes... Él hizo de una vez down era. ¡Woo! Ajá. ¡Ahí lo hizo! ¡Oh! No solo que lo hizo, sino que hizo el Poolish óptimo. ¡Qué hermoso! Ese hoguerro, ¿verdad? Sí, sí. Wow. Tú tienes ese combo en ese porcentaje con ese DI. Les voy a decir que es lo óptimo, muchachos. No es solo hacer el saltico. Porque yo vi que hizo el saltico y down air. No, tú tienes que reaccionar al DI y después escoger la opción. Entonces, si ya lanzaste un down air, es porque no estás reaccionando hacia donde hizo DI. ¿Me explico? Claro. Entonces, o vi, salto con el timing correcto, reaccionas al DI y el down air solo es con DI para adentro. Pero claro, con DI para afuera tienes... ¡Ah! ¡Lo hizo! Ok. Con DI para afuera tienes backer tipper. Y sabes que hay veces que el mejor DI es no DI. Claro. Igual que contra el 6B de Bowser, que nadie en Venezuela se lo sabe, se to... Yo y dos personas más. El DI de Bowser óptimo muchas veces es no DI. Cualquier DI hace que te mueras antes. Díselo a Gabriel. ¡Mierda! Se mató como un 80. Entonces... ¿Quién es tu coach? Y Oliver diciendo, esto es el remonte, voy a usar mis poderes de coach. Suicídate o no te cucheo más. Para que es manipulation. Ok, bueno. Y le dijo, suicídate o no te cucheo. ¿Y qué hizo? Se murió. Pero mira, 22%, 35%. ¡Ay! ¡Uy! Eso hubiera matado. Pero la plataforma. Sí, la plataforma está en el camino. No dudes que ese spike en 33... No, no, le destruye. Ajá, hizo el saltito. Buenísimo. ¿Estás viendo la diferencia? Sí. ¿Ves que no rebota, sino que le hace como un futsal? Claro. Y le pegó típero para que lo... Pero que hasta suena. Bueno, no tenemos el sonidito acá, pero... ¡Ay! No hizo el salto. Entonces, tú eres baile, tú te tienes que meter en el training mode... ¡A saltar! ¡Ay! ¡Qué buena idea! Me encantó. Me encantó ese intento. También que cuando tienes a Leo diciéndote cuáles son las buenas ideas... Es más fácil, ¿no? Que cuando no hay representantes de tu personaje. Claro, claro. Como Robin. ¿Quién es el mejor representante de Robin? Nadie. Todos somos malos. ¿No es? ¿Cómo se llama? ¿El gringo? Hay como cinco gringos, pero ninguno es tan bueno. ¡Ay! Hizo trampa. Lo robó. Si vas a remontar esto, es robando así. ¡Ay! Pero... No, no, no. No, no. Bueno, se salió. Esa es situación rápida. Me gusta la flechita para baitear, para asustar. Y esa flechita... Esa flechita mata. ¡Ay! ¡Ay! Le agitó la poronga, pero la poronga estaba flácido. Perdóname, señorita. Me respeto aquí. Se fue oler. Estuvo súper cerca. ¡Ay, no! ¡Va a hacer trampa! ¡Olivert quiere hacer trampa! Bones diciendo, aquí no se valen huevos justos. ¡Te sangre, sudor y gloria! Ese se veía como menos 30 en escudo. Hubiese sido mejor a cero. ¡Optimo! Sí, sí, lo podía matar, de hecho. Pero... Ok, no, no. ¿Pudo regresar? ¡Uf! ¡Le he hecho eso 19 mil veces! ¡No caiga! ¡Ok! ¿Quién es tu, papi? Una a una. Ya hay. Bueno, a este punto ya no es coach. Ahorita es papi. No, ahorita estaría en esto. Así es mambo. ¿Quién lo diría? Vamos a hacer un trato. Tú me coacheas y yo te coacheo. Así está. Pero yo me gano los dólares. Verga. Que heavy. Ver a bailes en acción en Venezuela, papi. Oye, pensé que bailes no existía aquí. Estoy feliz. Y yo cuando he viajado, todo el mundo tenía una época que agarraba a Bailet, como Zora ahorita. Y lo usaban tan mal, todo el mundo perdió con Bailet. ¿Cuándo salió Bailet? No cuando salió Bailet, cuando Leo empezó a ganarle a todo el mundo. Porque tú sabes que Leo sacó a Bailet y perdió creo que el Summit. Mierda. O sea, él perdió un par de torneos cuando empezó con Bailet, pero después empezó a ganar todo. Todos agarraron a Bailet y todos eran una mierda con Bailet. Igual que ahorita Meister y Davos con Zora, que sus Zoras no han ganado nunca en un tapocho. Me parece que Bailet es un personaje tan versátil, porque puedes ser Waller, tienes bullshit. No, yo siento que como es lento no es versátil. O sea, puedes hacer Walling y ya. Eres lento, no vas a hacer Rostown. No, obviamente Rostown tampoco. Y de hecho, a quemarropa no tienes buenas opciones. O sea, tu mejor opción es OB, pero es como Fren 9. Fren 9 es una dosis normal, no es bueno, bueno. Ajá. Bueno. Ahí podía ser Downer, pero el hecho de que hizo Vaquera, a pesar de que le dio DI para adentro, me dice que no está reaccionando a los DI después de los B. Este, pero hasta el 6B ya no se hace 6B en esta situación. Bueno, si tienes buenos reflejos, puedes hacer Downer. Con DI para adentro, puedes hacer Downer. A veces puedes hacer Oper, no me sé las condiciones. SyB, yo creo que es cuando hacen No DI, porque pega Tipper. De hecho, 6B de cerca no es tan bueno. ¿La Paira? No. Tenía que hacer Downer Smash. Y le partí a ese escudo como un tipo C. La de Meta Leo, caer así, Downer Smash. ¿Sabes lo que también es bueno? Que Leo lo hacía demasiado con AI. ¿Qué? Estás corriendo, el otro hace escudo, y tú sigues corriendo y haces Short Hop Downer y además le haces Scrosser. Mierda, ya sea Downer, cuando te pegan en el escudo te quedas ahí 3 años. No solo te quedas 3 años, sino que casi parte un escudo solo. Sí, te despliega el fucking escudo. No le digas fucking, el escudo no se ha cogido a nadie para que le hagas eso. Fucking. Fucking escudo. Me cae mal. Y mira, me encanta la paciencia en la esquina. Ok, lo voy a decir acá primero. Este tipo es un prodigio, pues. Tener paciencia en la esquina, cuando solo has ido a dos torneos, solo lo tiene un prodigio. Y juega, y él es un online warrior, o sea, Wi-Fi warrior. En Wi-Fi no existe la paciencia, existe es forware, es más en neutral. Claro. El hecho de que estás jugando con esta paciencia me dice que este hombre vale. Es un hombre bello y poderoso. Sí, juega, increíble, la verdad. ¿Qué edad tendrás? Sí, se ve ahí. Coño, si tiene 16 nos destruye porque esa es la edad de todos los prodigios. Dígame el chamito este que juega a ti. Que tiene como 14. Ajá, Didi. Ajá, eso mismo. Uy, buena paciencia, pero no pensó que iba a quedarse atorado frente a escudo. ¿Y quién es tu co-oo-oo-oo-oo-oo? Trabando a destra gesto. Qué heavy. Co-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. ¡No! ¡No te vayas! Bueno, empezamos la partida en Hollow Bastion, juego 4. Después de este, súper, 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 súper favorable. Tres stock de Bones a Calva Flow. De verdad que súper admirable esa paciencia que tiene Calva Flow. Buen optil, muy buen, muy buen optil. Gracias. 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 ¡Guau! Nosotros y que no, unos van a tener que trabajar mucho. Sí. Gabriel no va a tener que trabajar nada porque ya te cuchea y tal. Y mira quién es el que no va a tener que trabajar, ¡Oliver! Porque su carajo es un prodigio. Nosotros burlándonos de él. Yo nunca me burlé de él. Bueno, yo sí. Yo sigues teniendo las botas por hacer eso que hizo. Pero bueno, nada de qué hacer. ¿Qué hizo? Hacer el round robin ese. La competencia para ganarse el amor de Oliver. Ojalá le ganaba. Yo creo que decías... No, no. De Oliver está bien que te burles. Yo digo de Calva... ¡Oh! ¡Qué buena! Una buena, huevona. Hey, Calva Flow diciéndole... No, no le dijo nada, muchachos. Disculpen este commentator scores. Calva Flow no está hablando. Él está como... Está en el flow. Él está Mosen. ¡Dumner! 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 Pero dame un banner, papi. No ha partido un escudo. Mira, roleos, center stage. Paciencia, paciencia. Me acabas de dar cuenta que necesito que Juan me pase... ¡Wow! ¡Qué bueno! Necesito que Juan me pase la animación del pollo en el horno. Sí, eso es un tesoro nacional. No, 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 no. Game five. Porque hizo una... Hey, hizo una escala de terceras. No, 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 no. La base de datos de virus ha sido actualizada. Listo. Ya va, ya va. O sea, no importa que... No importa que Bones gane. El hecho de que su pupilo le está llegando a 3-2 en top 5 de un torneo, me dice que el rol de coach y coachee tiene que cambiar. Sí, pero eso está como rarito. No, el chavo juega más... De para que la paciencia es algo demasiado raro aquí en el maíz de la escuela. Pero porque... Oye, le estamos mamando demasiado huevos, ¿no? Ok. Oliver juega bien también. Oliver, él es bonito también. Bueno, pero él es el top, o sea, el underdog. Yo quiero sangre, cuñaza, que el pie hace una vaina completamente distinta. Yo también. Que obseten a todos menos a mí. Qué bueno ese stall. ¿Paker? Sí, él se tiene que salir de ahí. Tiene demasiado capacidad. Ok, predicción. Bailes le va a hacer... Lo va a matar en cero con una vaina rancia. Bueno, ya no en cero. Se tiene que salir de ahí. Le va a hacer que sí, backthrowed on air. Es sabio, sabio. Sí, mira, está buscando el demonetro. Vamos a ver si le llega a pegar a la vaina. O le va a hacer otro... O bioper que mata... Buen parry. Buen parry. Si no hacía parry, podría ser upsmash. ¿Verdad? Estaba a muerte igual, SSIB no fue buena opción. ¿Será que está nervioso? Yo lo he visto muy tranquilo en los últimos juegos. No sé, no sé, la verdad. Quizás sí está nervioso, es posible. O sea, imagínate, dos torneos y llegar tan lejos. La presión contra tu maestro. I try so hard. Ay. No, SSIB. Dar tanta pelea. ¡Oh! Merga. Buena, excelente, divino. Buena, buena, buena. Sabroso. No sé. Eyaculante. Y Wendy hay para afuera en ese downer. Súper Wendy ahí. Esto es difícil. Súper Wendy ahí. Y si no lo hacía, estaba más muerto que... Bueno, pues. Tiene que salirse ahí. Deja de planquear. Corre. Ok, bueno. Es que... Si puedes planquear, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Para qué se le van a matar? Así el mix-up es cuando no planqueas. ¡Mierda! Se subió a la primera. ¿Quién se lo hubiera esperado? Vamos. Bueno. Bueno. Sí, ese es por... Sí, ese es el tema de Violet. Violet no es bueno desde muy, muy lejos. Y tampoco es bueno desde muy, muy cerca. Él es un mid ranch demon. ¡Wow! Ok. El call out. No es un ranch demon. Es un mid ranch demon. De hecho, contra los proyectiles a él le va normal. No es que... No tiene mucho. A ver. Ah, yo... Ajá, yo sé que él quería... Ajá, ¿qué me vas a hacer? Le dice. Downer. Uy, qué raro. Qué fallo esa. Estaba en el porcentaje justo donde no conectaba. No sabía hacer la vida allá al otro... Sí, sí sabe. Sí sabe. Muy desafortunada para Oliver porque está en el porcentaje donde no conectaba. Ni con full hop ni con short hop. El segundo downer. Entonces no hubiera pegado el backer nunca. Dash attack. Downer. Ok. Bueno, necesita un chispas. Sí, sí, necesita hacer algo. O dos. Uff. No. Tiene que hacer nada. Ok, pero... Ha jugado muy sólido. Wow, buen backer. Maybe too little too late. Buen DI. Se fue para afuera como tiene que ser. ¿Sei vi? No. El mix up. ¿Ves? Ahorita el mix up es cuando no hace nada. ¿Por el mix up es? Uff. No, tiene lag infinito, pero... Está loco. Bones no sabía que tenía lag infinito. Se lo va a prender luego. ¡Ay! Qué bueno este fútbol. Excelentes power dodge. El mix up. Ok. ¿Eso 6B los ha pegado como 19 veces? Sí, no me gusta... Casi pega ese fútbol más. No me gusta tanto ese 6B en neutral porque es tan unsafe. Y el hitbox es como extraño, como sea el chocolate. Sí, ahorita estás como que te vas a morir con lo que sea. Entonces... Ay... Sí, ya... Oliver... Ok, pero... Oliver podía ser algo más fuerte, creo yo. Es más, tal vez puede ser correr rocks más. A verga, usted se ve como 10 veces. RIP. ¿Wen run? ¿Wen run? Súper buen run. Muy buen run, pero RIP in Peace. Mira, pon ahorita... Ustedes. Winner final... Ya tú sabes. Ya tú sabes. Adiós, amigos.